¿A qué nos referimos cuando hablamos de la improvisación? No solo dentro del ámbito del humor, sino también dentro del ámbito del stand-up, que evidentemente también está vinculado al humor, pero con otras características. ¿Qué es lo que va a pasar con este festival internacional? Que ya se acerca, se realizará en uno de los espacios, en el Auditorio de la USFA, una universidad muy céntrica y muy conocida, porque está al frente de la Plaza Baroa. Todo el mundo puede llegar hasta este espacio. Y de alguna manera también forma parte del circuito cultural que ya conocemos en la zona de Zopocachi, acá en la ciudad de La Paz. Llegan invitados internacionales, llegan formando parte de este evento organizado por Yungaro Santaya y su compañía. Y quiero darle las gracias y la bienvenida por estar acá junto a nosotros. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí. Ucha, de tiempo que no nos veíamos. ¿Dónde estabas? A ver, me decías, acabo de llegar. Viviendo en Buenos Aires. Ah, estás viviendo en Argentina. En Argentina, sí. ¿Te has ido a Argentina? Sí, es que me ha dado una pena irme, porque era como, bueno, ir paralizando de a poco algunas cosas, ralentizar. Pero está bien, está bien de vez en cuando un cambio de aire. Hay que ir y aprender. La idea fue ir a aprender nuevas tecnologías, empezar a ver cómo hacen afuera algunas cosas. Y cómo nosotros hacemos muchas de las cosas que afuera se admiran también. Porque hemos conocido dentro del circuito de actores underground allá, gente que nos decía, oye, el teatro boliviano es muy bueno. ¿Y qué te decían? Teatro de los Andes. Entre esos, el teatro de los Andes, lo conocían a Daniel González, lo conocían a David Antalla. Es decir, ellos siempre van. Es solo que la ciudad es tan grande. El circuito cultural es muy grande en Buenos Aires. Decidimos tratar de penetrar hasta el corazón. Entonces estamos viviendo justo en el centro para tratar de convocar actores, actrices que quieran formar la compañía con sede en Buenos Aires. ¿En qué parte de Buenos Aires? Estamos justo en Balvanera, más o menos, que es uno de los barrios. Como decirla, Pérez Velasco. Sí. Es un lugar así. Te pregunto porque está alejado de la zona de los bolivianos, ¿no? Sí, sí, es decir, allá las distancias son enormes. Es otro lugar. Sí, recuerdo vagamente porque hemos estado en Buenos Aires en cobertura cuando se realizó la última entrada de los bolivianos allá y llegamos hasta la zona de los bolivianos donde de hecho empezó la entrada originalmente. Sí, sí, sí. Y era muy interesante porque era como ir a otro, parecía otro espacio, otro departamento para nosotros. Para nosotros sería como La Paz, El Alto, Villacha, Oruro. Es gigante. Es gigante. Pero aún así, la presencia boliviana es enorme. Así ha sido hermoso para nosotros ir por el trayecto del migrante. Así hemos conocido desde abajo cómo funciona, desde buscar el alquiler, hacer mercado, porque es diferente cuando uno va de vacación o va a hacer cursos. Pero qué lindo encontrarte tus mismas especies en Buenos Aires, un mercado muy parecido al de Bolivia, con todo lo que tiene el de acá, con las caseras, nuestras caseras de pollera. Qué lindo encontrarte tu sabor. Sí, sí, sí. Salir de la terminal de buses, donde todos te hablan así, Argento, y así de casero. Sí, debe ser hermoso. Te pregunto lo de irte a Buenos Aires porque la oleada está yendo en sentido contrario, ¿no? Todo el mundo está regresando. Es difícil, es difícil. No soy de los que me meten así a menos que me pidan en política, pero se puso difícil allá la cosa. Pero creo que nosotros, y no pretendo hablar a nombre de los bolivianos, pero de la gente que he conocido y la comunidad que he conocido, es lindo saber que nos conocen por trabajadores. Y eso hay que seguir haciéndolo prevalecer y dejar de explotarnos a nosotros mismos. Sí, como anécdota te puedo decir, mira, al día siguiente que hemos llegado, una noticia así de bolivianos que estaban maltratando a otros bolivianos, y me rompí un poco el corazón y decía, ¿sabes qué? No, hay que cambiar eso. Como sea está mal, la violencia venga de donde venga, pero creo que está menos mal, ¿no? Que sean bolivianos, problemas entre bolivianos, a que sean foráneos maltratando a los nuestros, conociendo además que los bolivianos mantienen... Es como algo más positivo, por lo menos. Sí, conociendo que los bolivianos mantienen económicamente, desde el ámbito de la agricultura, una zona muy importante en Argentina. Son millones allá, así es como... Buenos Aires es una ciudad como Nueva York, así está hecha de migrantes. Y eso es algo que uno debería estar consciente. Son hijos de barcos, son hijos de barcos, sí. Y nuestra idea de llegar fue esa, de llegar con el hashtag Somos Bolivianos, hashtag Compañía Chuquiago, así presentes en Buenos Aires, y decir, ok, vamos a tener una compañía internacional en Bolivia, en Buenos Aires, y si todo sale bien a lo largo del tiempo, en otros países también. Poderlo ampliar, qué bien. Cuéntame de este festival, ¿cómo lo están organizando? He visto por las pancartas que me has compartido, que son muchísimas actividades, no sé si son muchas actividades, o es que hay mucha letra en un recuadro muy pequeño, y no sé qué voy a leer, pero qué bien, qué bien que haya esa propuesta, cuéntanos. Es que en los 500 pixeles por 500 que te da Facebook, es difícil meter, pero, por ejemplo, tenemos charlas, tenemos talleres y tenemos espectáculos. El Festival Internacional Itinerante de Teatro Improvisado, o de Impro, trata acerca de cultivar un poco la impro en Sudamérica. El director del festival a nivel sudamericano es Gillo Giraldo, él es colombiano, ha trabajado por toda Sudamérica, es una especie de CR7 del teatro improvisado, así. Y nosotros dijimos, Gillo, te cuento que somos una compañía de teatro improvisado. ¿Qué? ¿Hay impro en Bolivia? No puedo creer. Pero venga. Ya, pues no había buscado un Facebook. Es que la gente no sabe que hay muchas expresiones culturales que tenemos, porque no es tan fácil. Es que ya preasume, ya preasume algo, entonces ya... Y dijimos, ya, Gillo, hagamos esto, que pase el festival por Bolivia, y además del festival de tener, mira, van a ser cinco países, Colombia, Perú, Bolivia, España y Francia. Y aparte de eso, nosotros nos hemos encargado de gestionar charlas magistrales, que son totalmente gratuitas. Genial. Van a ser... Esas son en el auditorio de la USFA. El miércoles, desde las nueve de la mañana, seis charlas a cargo de diferentes artistas de todo el mundo, van a estar compartiendo sus secretos. De ahí, del jueves al sábado, del 22 al 24, tenemos en la mañana talleres, dos tipos de talleres. Y en la tarde, otros dos tipos de talleres diferentes. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque a veces, digamos que vives en Miraflores, entonces tenemos en el Teatro del Quirquincho un aula. Ya. Un teatro nuevito que hay de la Plaza Uyuni a media cuadra. Y si te queda lejos, te vas hasta Sopocachi, que es donde es nuestra sede, en la Ecuador de Iguachaya. Entonces, puedes llegar de cualquier parte. Si vives en el alto, te bajas en el teleférico amarillo, y ahí, a una cuadra es nuestra sede. Entonces, tratar de expandir un poco, darle oportunidad, porque a veces vives en Villafátima, lejos. Claro, y sales un poquito tarde, la hora boliviana, y todo lo que conocemos. Y en la noche, el jueves, viernes y sábado, tenemos funciones dobles. ¿Dónde van a ser las funciones? En el Teatro del Quirquincho. ¿Sabes dónde es? De la Plaza Uyuni, te vas subiendo por la Saavedra y la Casimiro Corrales. Cuando miras a la izquierda, hay unas graditas. Así todo el mundo alguna vez las ve las graditas. Ya, pero vas a poner cartel de todas maneras para que el público se ubique. Es bien clarito. El pasaje gemio entre Saavedra y Corrales, es bien clarito. Ahí vamos a poner un banner enorme para que todo el mundo se ubique. Y si no, mándenos un mensaje de Facebook. ¿Sabes qué? No me estoy ubicando. Te mandamos un GPS. Genial. Te mandamos a alguien para que te recoja finalmente. Compartir la dirección vía redes sociales sería genial. Sí, sí. Porque por Google Maps llegas a donde sea. Está todo en nuestro evento de Facebook. Entonces, si entras a Compañía Artística Chuquiago, ahí te va a aparecer todo el menú de opciones que van a haber para este festival, desde las charlas, los talleres y los espectáculos. Genial. Los talleres van a tener costo. Sí, los talleres tienen costo, pero las charlas son gratuitas y los espectáculos, por política que tenemos dentro de la compañía, son de ingreso libre, pero salida consciente. Ya, ok. Aporte voluntario. Para, como a la gorra, el aporte voluntario, para democratizar un poco el acceso. Porque a veces, no sé, quieres ir a ver teatro y, digamos, ese día no tenías, has pagado la factura y nada. Ven igual. No, y también para un poco apoyar al evento como tal y a los que están llegando desde otros lugares que están seguramente apostando por presentarse acá en Bolivia, presentarse a un público distinto y están poniendo de su bolsillo en muchos casos. Sí, sí. No se trata de que sea gratis. Nadie está de acuerdo en que el trabajo sea gratuito. Es diferente darle oportunidad al que menos tiene. Entonces, si tienes una familia de ocho pero solo te alcanza para cuatro, igual, vengan los ocho. Qué bien, qué bien. Nosotros pagamos lo demás. El objetivo es que estén ahí. Cuéntame, Yungaro, cuando hablamos de teatro improvisado, ¿nos referimos solamente al teatro que tiene que ver con humor? ¿Nos referimos solamente al espacio del stand-up? ¿Cuáles son los límites o las aperturas que tiene la improvisación? En el festival se va a tratar de diferenciar un poco conceptualmente eso porque el stand-up es un tipo de comedia, pero no necesariamente hecha por actores. Es decir, es una técnica que es muy difundida a nivel mundial, además justamente por su facilidad. Es decir, es una técnica que cuando eres bueno es difícil, pero para empezar está muy bien. En la intro pasa lo mismo, pero la intro es teatro. Para ser improvisador tienes que ser actor. No puedes no ser actor porque hay técnicas especiales que te permiten improvisar, pero todo el resto tienes que ser actor. Tienes que conocer cómo son los planos en el escenario, tienes que conocer qué es una bambalina, qué es un proseño. Tienes que conocer porque si no entras a un mundo donde no puedes crear. Entonces la libertad no viene por las técnicas, viene dado por el tema. Porque cuando escuchamos improvisación, lo primero que nos viene a la mente es una persona hablando durante media hora cualquier cosa para sostener algo. Y no sabes inclusive si está conjugando bien número y persona en su oración. Es decir, eso es lo que nos viene a la mente. Eso por improvisar, como cuando dicen, no hay estos improvisados. Sí, es uno de los significados. En cuanto a teatro, es prácticamente igual que el teatro convencional, el teatro de guión, solo que en el de guión, tú te aprendes el guión y haces la obra. En el teatro improvisado, tú creas el guión mientras haces la obra. Entonces lo que estudias, lo que entrenas, te permite crear en el momento. Se le llama también dramaturgia espontánea, porque va surgiendo. Y lo lindo de la impro, a diferencia de algo guionizado, es que tienes la libertad de ser director, actor, y además el personaje. El guionista al mismo tiempo. El guionista, todo junto. Claro, pero te exige mucho más trabajo. Sí, 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 sí. No es más fácil como uno automáticamente cree, bueno, como no tengo guión, pues puedo decir y hacer lo que me venga, porque bueno, estoy improvisando. Porque en una escena, tú estás creando algo, imagínate que ahorita creamos una escena, y me empiezas a riñir, y yo agarro y me riñes porque acabo de desordenar tus libros. Yo te digo, pero ¿cuáles libros? Acabo de rechazar tu propuesta. Así, tú me estás regalando algo. Te doy un pie y tú me sales por otro lado y te olvides de... Claro. Eso es algo tan sutil, pero que es crítico en una escena. E imagino que el trabajo, inclusive en conjunto, es más difícil. Sí. Porque ¿cómo lograr una sinergia en la que el otro también te entienda? Eso tiene que haber mucha química de equipo. De lo que hemos aprendido a lo largo de los años, de los siete años de trabajo de la compañía y del proyecto Chuquiago desde 2010, ha sido, tenemos que ser compañía. Porque puedo yo ser actor y hacerme famoso y venga y pase, pero no, si quieres realmente crear una dramaturgia, crear una obra que pueda conmover al público, tiene que haber química de equipo. Me tengo que llevar tan bien contigo, porque en escena van a empezar a estar en juego las emociones. Va a depender de la tuya también. Entonces, si yo niego una propuesta, toda la escena se cae y pierde la mística. Así, el público estaba viendo a dos espadachines luchando y de pronto, ah, es el Yungara Santaya que está vestido de pirata. Así es como... O hay uno que deja de ser espadachín y se convierte en pirata. Sí, cualquier cosa. Se va, claro, ahí estamos hablando de varios temas, línea dramática, tiene que ver con la energía que se cree en escena, tiene que ver con cómo el público responde, porque imagino que eso también, bueno, en algún caso el stand-up también lo utiliza, el cómo ir testeando al público hasta cuándo se ríe. Yo le preguntaba, en algún caso a Javicho le decía, ¿y cómo sabes que el público se está divirtiendo? Y Javicho me decía, por el volumen de la risa. Y yo, pero no puede ser que en ese momento estés atento al volumen de la risa. Se me dice, tengo que estar. Claro, es otra parte de ti que se desdobla y es el que como que va testeando lo que pasa. Sí, además, lo cuentas desde... Bueno, nosotros manejamos una técnica que le llamamos por capas. Entonces, yo soy yo, mi yo persona. Mi yo con mis defectos, con mi trabajo, con las cosas que hago. Está mi yo actor, que es el que va a ensayar, el que va a trabajar. Y está el personaje. El personaje nunca conoce a mi yo, porque él vive dentro de esa esfera de la ficción. Cuando yo me... Yo interfiero porque hay una escena, por ejemplo, de dos transvestis que están discutiendo acerca del alquiler de la casa. Mi yo... Si yo me pongo incómodo por hablar de temas de transvestismo, así es como, en realidad, estoy afectando la dramaturgia. Y va a empezar a ser extraño. El personaje no va a saber qué le pasa. Claro. Y el público no va a saber qué es lo que está pasando. Y es solamente mis propios prejuicios. Entonces, ahí viene una cuestión de entender cómo yo estoy ahí y también el público. El público reacciona y el personaje se afecta por el público. Se rompe un poquito la cuarta pared, como le llaman. Claro, y al mismo tiempo bebe de su propia reacción, porque ni todos los públicos son iguales, ni es lo mismo actuar en Buenos Aires que en La Paz, que en La Paz, que en Cochabamba. Es decir, todo tiene como que sus propias características. Sí, son públicos diferentes. Para las personas, yúngaros, que quieran conocer más detalles o que quieran formar parte de algunos de estos circuitos y que, bueno, ya tienen como que cierta experiencia o creen que ya la tienen o quieren aprender, más allá de las clases y los talleres, ¿cómo pueden enlazarse con este circuito de improvisación, de teatro de improvisación? Mira, el principio, principio. Si una persona está interesada en entrar al mundo de la improvisación, es buscar una buena escuela. En el caso, por ejemplo, de Argentina, tú tienes a Gonzalo Rodolico, que es un monstruo, es enorme. Él es un calor humano gigante. Y tiene su escuela, tiene su propio teatrito chico, digamos. Nosotros acá en Bolivia también damos clases personalizadas para colegios, para empresas, instituciones, para poder ir difundiendo. Pero en Bolivia la intro con nosotros tiene apenas 8 años, 10 años, pone. Claro. En el resto del mundo tiene más de 30 y en Estados Unidos y en Europa tiene 70 años la intro, ¿no? Es decir, nosotros todavía estamos creciendo de a poquito. Claro, pero paso a paso. Si necesita alguien o de pronto le surge la curiosidad, es bien fácil. Mándenos un mensaje de Facebook. No sé, si estás en Perú, te contactamos con gente de Perú, Calapata Teatro, que son de los que van a venir acá. Van a estar acá. Si estás en Colombia, te contactamos con Gillo. Él siempre está dispuesto a favorecer a los grupos emergentes. Si estás en diferentes países, lo bueno es que nos hemos podido contactar con un montón de gente. Si no es a través de nosotros, o pon el hashtag impro, hashtag impro, y te van a aparecer un montón de cosas espectaculares. Así, YouTube se ha vuelto una plataforma increíble. Y creo que es de la curiosidad. Y este tipo de festivales justamente es para que la gente que ya es profesional y de pronto dice, bueno, yo ya soy un actor formado, vale la pena actualizarse un poco. O conocer, ver y comparar y ver por ahí algo hago que podría mejorar. O por ahí algo hacen ellos que a mí me interesa. Claro, importante ver las técnicas que usan los otros. Genial. Gracias, Yungaro, por haberte venido. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Ojalá y no estés mucho tiempo en Buenos Aires, más que el que estés acá en La Paz. Y que, bueno, puedas también compartir todo lo que aprendas, tus experiencias y esa linda manera de convivir también con los bolivianos fuera de Bolivia. Sí, me he prometido a mí mismo así volver y trabajar. Y todo esto lo hago para siempre volver a mi patria y decir, ¿sabes qué hay tanto que hacer? Algo más te doy. Todos tenemos que hacerlo. Genial, muy bien. Te agradezco. De verdad, a ti. Toda la información, recuerde usted que la puede tener a través de la red social de Facebook, a través de la página de Facebook, pero luego puede volver a ver esta entrevista porque una vez termina el programa ya se encuentra disponible en redes sociales para que pueda escuchar los detalles, cuándo serán los talleres. La cartelera también está publicada en redes sociales, qué va a haber cada día y dónde usted puede enterarse de un poco más en relación con las técnicas de lo que se le llama, se le denomina teatro de improvisación, que no tiene nada que ver con una persona sin guión frente a un micrófono, nada que ver con eso, es otra cosa de lo que hablamos. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. No se nos vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!